Te voy a ir a salsa, te voy a ir sorpresa Bueno, esto es Dedicado a las Mujeres Para que no nos engañen más Mentiras tuyas Oiga eso Tú no me has olvidado Y si no me has llamado Es solo por falta de valor Porque yo sé que miente Si un día te miran mis ojos Usted sabe que yo Siempre tiene la razón Usted, señora, se martiriza El querer siempre olvidarme Dicen tus amigas Que yo fui en tu vida Muy difícil de olvidar Usted me recuerda Mucho, mucho En tus tristes noches Confíese que eso es así No me trates de mentir No me trates de mentir Tú no me trates de mentir Siempre tiene la razón No me trates de mentir Usted, señora, se martiriza El querer siempre olvidar El querer siempre olvidarme No me trates de mentir 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 No me trates de mentir